Te voy a contar la historia, mejor te voy a contar una historia, te voy a decir porque me va a pena decir, ay que romántico. Cuando yo llegué al casting de Carrusel, yo estaba segura que me iba a quedar porque yo le dije a mi mamá, mamá me están diciendo en la tele que yo vaya, que yo tengo que ir porque yo me parezco a esa niña. A tus seis añitos. Me dijeron a mí que yo fuera, ¿no? La tele me hablaba porque yo estaba loca, cinco. Entonces llegué, llegué al casting, mira, te puedo hacer ese, es de lo más sentimental. Te puedo decir algo. De solo pensarlo me viene el apetito, muerde torta. Y no se me ha ido el apetito desde entonces. ¿Pueden regresar a la toma donde se te iba a morder la torta? Estoy exactamente igual, ¿verdad? No, ¿te pareces Ángel Castro? No. No, 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 no le digas eso. ¿Te parece Ángel Castro? Qué bonita. Claro que sí. Sí le da un pequeño aire, pero no, 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 es más bonita. A ver, no, es tan elemental como decir que todos los que tenemos cachetes nos parecemos. No. No nos parecemos, ¿verdad que no? No, 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 para nada. No, gracias chicos, no me parece. Digo, me cae muy bien, lo quiero, pero no me parezco. Pero no me muerdes. No, 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 no. No, percepción, mira, a lo mejor. Entonces eran muchas, muchas niñas haciendo casting y tú estabas segura. Y yo estaba haciendo casting y entonces yo llegué, había 15 mil niños en el estacionamiento de Televisa para entrar a hacer el casting y yo desde que pasé la primera prueba, ¿no? Que era el palito para ver la estatura. El filtro uno. Ya sabes, el palito de, si estás muy arriba, muy abajo, no puedes pasar. Entonces voy entrando y paso el primer filtro y le digo, mamá, le agarro la mano a mi mamá y le digo, mamá, me voy a quedar. Y mi mamá decía, sí, ajá, sí, son 15 mil niños, esto está lleno. Los tres pisos del estacionamiento de Televisa llenos. Yo llegué y me formé, había una que otra niña desubicada con lentes que se formaba en el personaje de la güerita, la gordita formada en la de lentes. Producción las acomodaba. Yo de repente llegué, vi a las gorditas y dije, de aquí soy, me formé, ¿no? Y dije, ok, me preparo, muy bien. Y recuerdo que mi audición me la hicieron Dina de Marco, que en paz descanse, y Odiseo Bichir. Y entonces yo llego con Odiseo Bichir, al cual la amo y adoro, al día de hoy. Odiseo Bichir. Sí, pues sí. No, y me tocaba trabajar con Luisa Huertas, era nuestra directora de diálogos. O sea, la verdad era gente muy importante, ¿no? Y que yo sí sabía quién era, porque mi tío era actor de teatro. Entonces yo llegué y vi a Bichir y dije, ay, señor. Pero que escuelota a tan temprano. Pues sí, aprende uno mucho. Entonces llego y me dicen, ¿quieres que me cantes una canción romántica? Yo les dije, pues yo no soy romántica, pero te canto una de Alejandra Guzmán. Y empecé, ¿qué será que me...? Y empecé de loca a cantar. A tus cinco años. A los cinco años, no me daba pena nada, todavía no me da pena nada. Todavía, ¿no? Es correcto. Entonces yo no, según yo no soy romántica, el personaje sí, por eso me da pena decir, ay, qué romántico, pero el de, mira, es el del teléfono. Quiero decirles algo que es peor todavía. Los que subieron ese video fueron mis primos. Dilo de nuevo. Los odio, malditos. Yo tengo una pregunta, aparte de que tienes que complazar al ingeniero, dilo. Ahorita lo tengo que... Pero una pregunta, la torta era... Ah, no, pero la historia de la torta es mejor todavía. Por favor, adelante. Porque cuando estábamos haciendo el casting, fueron aproximadamente tres o cuatro meses de ir diario, 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 de lunes a sábado, a hacer pruebas diferentes después de la escuela, ¿no? Y era así horrible porque hacías amiguitos y de repente era de, ya te hablaron, no, a mí sí, y así, ibas viendo caídos y entonces de 15 mil quedamos 14 al final. Cuando ya estábamos a punto, yo era la única que estaba por el personaje de Carola Rueda y para todos los demás había dos o tres niños, yo dije, ya la hice, soy la única gordita, ya me quedé, ¿no? De repente de la nada llega una niña gordita de Guadalajara y yo la veía así de... ¡Maldita! Era amenazante. No, la odié. Estuvo tres días la maldita y se fue yo, dije, bendito sea, es nomás yo. Y un día llegan y me dicen, a ver, Carolita, vamos a hacer una cena, necesitamos que te comas un elote con mayonesa. Y yo, no quiero elotes, me chocan los elotes, no me lo voy a comer. Oye, pero es que te tienes que comer el elote porque es parte de la cena. No, no me lo voy a comer. Y se oye una voz así. ¿Qué trae a esa niña? Sí, sí. ¿Cómo le dicen allá? El elote en vaso, sí sé, sí sé, porque tengo mucho amigo regio estando pero. Entonces me dice, te tienes que comer el elote. Y de repente se oye una voz, ¿qué trae a esa niña a mi oficina? Valentín Pimsten, que fue productor de Mariela del Barrio, Marimar. Otro nombre, otro grande, otro grande. Sí. Entonces llego a la oficina sola con Valentín Pimsten a los cinco años y yo me siento, ¿no? Y me dice, a ver, Alejandra, te llamas Alejandra, ¿no? Me dijo Joana, porque soy Joana Alejandra. Le dije, no, Joana no, Alejandra. Ya de ahí como que le di risa, ¿no? Porque esta me corrige. A ver, te tienes que comer el elote porque si no te saco de la novela. Y le digo, pues, sáqueme de la novela. Yo no me voy a comer el elote porque no me gustan los elotes y no entiendo porque sí pueden cambiar actores, escenas y vestuarios. No pueden cambiar un elote por una torta de jamón con queso y frijolitos embarrados con quesito amarillo. Le empecé a hacer mi torta ideal y se rió. Y pusieron esa torta. Y llegué al set y estaba mi torta y después les pareció una gran idea que la torta tuviera forma de corazón. Y ahí está la torta de corazón. Ahí está la torta. Tú la propusiste. Yo propuse mi torta y me la comía con muchas ganas. Alejandra, ¿qué significaba para ti en tu vida, fuera de cuadro de niña normal, estar saliendo en una novela tan famosa, tan popular? Yo creo que nunca fui una niña normal y creo que el único lugar donde me sentía feliz y yo era en el set. Yo me la pasaba muy mal. Me bulearon muchísimo de niña, muchísimo. Imagínate, gorda, porque aparte mi nombre completo es Joana Alejandra Ley Cerda. Pueden reír, no importa. Ya hoy no pasa nada. Sí, se riendo. Sí, así me llamo. Ley Cerda. O sea, ¿te imaginas cómo me buleaban en la primaria? Y luego Ley Cerda y todo esto. No, era una cosa horrible. Entonces yo iba a la escuela y la pasaba muy mal y odiaba ir a la escuela. Me gustaba aprender y me gustaba estudiar, pero odiaba la escuela. Y el único lugar donde era yo completamente feliz y al día de hoy es uno de los lugares donde más feliz hoy es en el escenario o es en un set o es trabajando. Es lo que más me gusta hacer.